Armados de espaldas De frente Doble bíceps Expansión dorsal Pectoral de perfil Espaldas Doble bíceps Expansión dorsal Extensión de tríceps Perfil a elección Armados penales y puzlos Y a lo mejor Vienen a la voz Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor Campeona de categoría, 73, Angelo Roquillo, del gimnasio Stronger, quien se hace creedor a los premios de Gorila, una proteína, trofeo. Y el aplauso fuerte, señoras y señores, categoría, culturismo clásico, auspicia natural de Italia. ¡Felicitaciones!